Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon HeartGold en modo Hardlock. Quedan 5 días para que me vaya a Argentina y para que empiece la serie de Phoenix Grave, pero bueno, para mi quedan 5 días, ¿vale? Pero para vosotros va a ser un poco más, obviamente, porque no voy a meter un vídeo tal, no voy a meter vídeos tochos. He decidido que voy a acabar este juego como sea en 5 días, ¿vale? He visto lo que hay que hacer, ¿vale? Canto hay que recorrerla entera, hay canto, canto sí, canto, canto hay que recorrerla entera. O sea, hay 8 medallas más y tras esas 8 medallas hay una nueva liga Pokémon, pero es que no solo son los 8 gimnasios, hay nuevas rutas. Nuevas rutas a explorar, a ver, son las rutas que ya vimos en Pokémon Rojo Fuego. Así que hay posibilidad de cambiar nuestro equipo Pokémon por algo un poquito mejor, un poco menos malo. Entonces, bueno, el otro día en el especial pedimos a Thunderbear por culpa de un Gengar con una técnica que creo que ya me he puteado la otra vez, si mal no recuerdo. Y bueno, en sustitución, de momento, a Thunderbear he metido a este Dodrio. Ya tuvimos un Dodrio en Pokémon Rojo Fuego. No era muy bueno, pero bueno, por lo menos para tener vuelo aguanta. Vale, mi idea es conservar este Pokémon, vale, de hecho, fijaros bien en el nivel, no lo he subido tanto, hasta que Ant evoluciona a Dragonite y entonces le enseñaré vuelo. Entonces, ese será el Pokémon Volador. Y es, y C++, básicamente, lo sustituiré por otro Pokémon de otro tipo. Vale, veremos de cuál, según lo que salga. Estaría bien uno siniestro. Y bueno, vamos ya a ir al evento, vale, hay que coger un barco por aquí, creo, si mal no recuerdo, era por aquí, sí. Sí, era aquí, creo, el barco. Terminal global, además de ser global, es una magnífica terminal. Eh, tú, tienes un mensaje que comunicarle al mundo, entonces dímelo, colega, ¿no? Bueno, creo, creo, bueno, creo que es aquí, ¿no? Te doy la bienvenida a la terminal global. Aquí podrás unirte a la gran comunidad de entrenadores de todo el planeta. Eh, ah, pues, vale. No, esto, esto es otra cosa, vale, pensaba que era aquí. Vale, esto es para conectarte. Vale, pues no, no es por aquí. Pensaba que era este edificio. ¿Y abajo? Ah, no, un momento, no, creo que era Ciudad Carmín, no Trigal. A ver, hay una Ciudad Carmín, ¿no? Olivo, Ruta 41, Orquídea. Razalea. Espérate, voy a ver los objetos que me dio el profesor. Había que coger un barco, pero no me acuerdo dónde era. ¿Y qué es barco? Es un billete válido para embarcar en el ferry SS Aqua, tiene dibujado un barco. Y no es aquí. Voy a ver si era en Ciudad Olivo. De hecho, pensaba que era ahí, pero no, mira. Eh, no, mira, lo he equivocado, no lo he hecho a la Orquídea. Vale, otra cosa que he estado viendo. He estado viendo los niveles de los gimnasios de allí, ¿vale? Eh, resulta que el primer gimnasio que ponen es el del Teniente Surge, ¿vale? Nuestro amigo Guile, pero resulta que no es el gimnasio más débil. Hay un gimnasio más débil que es el de, el de, supuestamente es el de Koga, que es más débil. De hecho, vamos a hacer el siguiente, voy a hacerlos en el siguiente orden, ¿vale? Eh, el primer, el primero, vale, el primero va a ser, eh, el de, vale, es aquí. Vale, el primer gimnasio, oh, es el profesor Java, digo, oh. ¡Java! ¡Me has robado el nombre! Cada vez que despides una hora de campeona más intensa, a pesar de tu posición no descuides la Pokédex. Tienes que estar a la altura, déjame echarle un minutazo. Voy a mejorar tu Pokédex con el modo nacional. ¡Hala! Me ha hecho una paja y te la he dado. Compréntala, Pokédex, es un trabajo más cobardo, pero tienes que intentarlo. ¡Oh, es tardísimo! Tengo que ir a grabar a la radio de Ciudad Trigal. Por, por fin vas a la región de canto, ¿eh, no? Si pasas por pueblo de los paletos, paleta, déjame, déjate caer por mi laboratorio. Y enséñame cómo llevas la Pokédex, y también te enséñame el cuarto trasero. ¡Hala! Me das miedo. Vale. Eh, vale, lo que estaba diciendo antes de que me interrumpiera. Entonces, eh, vamos a hacer los gimnasios en el siguiente orden, ¿vale? Eh, primero va a ser el gimnasio de tipo veneno, luego será el eléctrico. Eh, luego creo que era el psíquico. Vale, luego el de Misty, el de Brock. Eh, luego es el de las plantas. Luego el de lava y luego el de, el de la, el de la ciudad esta de la tierra. ¿Vale? Es un poco lioso, ¿vale? Pero la idea es que cada día de los que me queda haga dos gimnasios, y el último día haga la liga Pokémon, ¿vale? Cuando se hacen los ocho gimnasios, la liga Pokémon se actualiza, ¿vale? La liga Pokémon se actualiza, y, eh, se hace más difícil, ¿vale? Y ese es el auténtico final. Y luego, ¿vale? Y luego tras ganar la segunda liga Pokémon, se desbloquea una nueva ruta, que, en la que creo que supuestamente están los legendarios. ¿Vale? Si da tiempo, pues lo haremos. Vale, hemos entrado aquí en el barco. El barco este es el barco que estaba en Pokémon Rojo Fuego. No sabía que venía hasta aquí. ¡Ah, perfecto! Contigo completamos el embarque. ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Hala! ¡Qué te de! ¡Venga! ¡Qué bien! He cogido el pasaje de Santa. Vale, otra cosa. Vale. He subido entrenando a C++ y entrenando a un Kingler, ¿vale? El Kingler no lo voy a usar, pero el Kingler le enseña falso tortazo para capturar Pokémon en las nuevas zonas. Vale, entonces, en principio, voy a alevear a los nivel 47. ¡Coño! Perdona, es que soy un barojo de nervios. ¡Mi nieto ha desaparecido! Es muy pequeña, si la ves, por favor, házmelo saber. Estos eran cuartos, ¿no? ¡Hola! ¡Vengo! Vale. Este tío está durmiendo. ¡Hostia, tú, camarote! ¡Soy tú, equipo! ¡Porque me lo he traído! ¡Echate unos cintecitos! ¡Eso lo curará! Vale. O sea, me tengo que curar en ese cuarto de abajo. ¡Ey! ¡Un espectáculo de mi camarote! ¡Vaya canta para actuar en un espectáculo de comefuegos! Vale. No sé qué niveles tendrán. Espero que no sean niveles de Liga Pokémon. ¡Uh! ¡36, eh! Es un buen reto. ¡Lanzallamas! ¡Incidéralo! Vale. Koffing muerto. ¡779 puntos! Vale. ¡Enviaron Koffing! Vale. De momento, vamos bien. Vale. ¡Lanzallamas! ¡Me quedan seis vidas! O sea, me queda justo lo que me queda del equipo Pokémon. Vale. Como puedo enviar a un Flareon. Flareon. Vale. Vale. Es momento de moverlo a Boost... ¿Boostra? O Ant. Voy a moverlo a Ant. Ant me interesa que suba el nivel. Me interesa que sea un Dragonite. Vale. Enviado un Flareon. Vamos con Surf. ¡Surf! ¡Mójate un poquito! ¡Uh! Ha sobrevivido. El Flareon amigo usó Mordisco. Vale. Eso me afecta. Vale. Daño normalito. Surf. ¡Ataque rápido! Vale. Surf. Muerto. Tienen unos niveles muy adecuados para aliviar, ¿eh? Estos entrenadores. ¡La débil ya me pierde fuerza! ¡Uy, uy, uy! ¡Se me apaga! ¡El fuego es débil contra el agua! Pero a ti no te importa, ¿verdad? ¡Ja, ja! De aquí no hay nadie. Vale. ¿Y esto de aquí qué es? No hay nada, vale. ¡Votros pasajeros son entrenadores! ¡Algunos están deseando luchar contra ti y en tus camarotes! ¡Je! Porque soy la campeona de la liga Pokémon, ¿eh? ¿Este sea el fotógrafo? ¡Oh! ¡Hola, Peque! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! Voy a poner la voz de... De Oti, tío. ¡Je, je, 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 je! ¡Qué bueno, tío! El Oti, tío. Espero que salga el siguiente juego de Phoenix Drive, tío. Deliver. ¡Mmm! Hombre, yo juraría que es tipo hielo, ¿no? ¡Parece un pájaro de hielo! ¡Lanzo ya más! ¡Sí! ¡Se lo come! 1567 puntos. Vale. ¡Je, je, 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 je! ¡Eres fuerte! No parece nada la foto del tío con la foto del padre. Va, y esto será un combate doble, me imagino, ¿no? ¿Crees que soy una niñeta? ¡Ja! Nada más lejos de la verdad Niñas Gemelas Mechipack Que sueltan a Fanfi y Terriusa Uno es un Pokémon de tipo agua El otro no tengo ni idea Vale, obviamente no voy a hacer No voy a hacer ningún ataque de tipo aria Vale, lanzallama Terriusa Y este va a utilizar Cascada, bostezo, terremoto Con la férrea Con la férrea con Terriusa Lanzallamas Golpe normal Lo ha matado una hostia Vale El Terriusa muerto Bustrabusa con la férrea Falla Fanfi usó, última baza Pero falló Bustra onda certera Con Fanfi Y este Con la férrea Onda certera Falla, mierda Bustra, bustra Con la férrea Falla Fanfi usó, última baza Falla Turno tonto Fanfi Y este Con la férrea Fanfi Onda certera Vale, ahora sí No sé si lo matará Vale, muerto de un golpe Vale, sin mucha complicación Ah, perdimos Vale Me imagino que habrá que hacer todo el barco Vamos allá Un montañero Montañero Pero a montañero voy a cambiarlo Montañero va a ser PHP Mejor Aparte El primer gimnasio El nivel máximo es 49 O sea que hay que ir con cuidado Una niña para comer Estaba harto de esta comida mala ¡Luchemos! Bronzor No me fío yo Bronzor Me va a dar Uh, no le hace nada Vale, no es tipo roca Ni tipo tierra Tipo acero debe de ser Defensa férrea Vale, es tipo acero Tipo acero Vale No tenía ni que haberlo cambiado Tipo acero J2E Adelante J2E El bronce en el Nibus Velo sagrado Nada sorprendente Montañamas Vale, muerto PHP gana 300 J2E Gana 300 puntos Vale Montañero Enviar a un golem Vale, ahora sí Un golem PHP Aunque esté golem Hay que ir con cuidado Porque como tira autodestrucción Sí que es capaz de cargárselo Un 42 Madre mía Me va a dar Hombre, debería morir Es un por cuatro Vale Por cuatro muerto 1593 puntos Vale Montañana Randia Hasta la próxima Ah, demasiado fuerte Te pregunto si en cuanto Para montañas Que valga la pena escalar Y niños para comer Vale Aquí no hay nadie Vale Aquí no hay nadie Vale Aquí había unas escaleras Un marinero Un marinero No hay nada mejor Que un combate En tiempo libre Soy marinero Vale Para un marinero Marinero Nelson Ja, 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 Nelson Ja, ja, ja Machu 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 Machujita Parece un Pokémon Tipo eléctrico Tío Porque Parece un Pikachu Con la cara Con la cara En forma de cebolla Negagotar Golpe normal Vale No creo que lo mate Uy, casi Ha perdido energía Machu 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 Espabila Vale No es muy eficaz Vale No sé qué tipo sería Aguante Vale Aguante Eso significa Que me va a aguantar El ataque Ácido Muerto Vale 745 puntos Vale Marinero Nelson Viera un Raticate Lo mantenemos Vale Vamos con Megagotar Superdiente Madre mía Como quita Madre mía Como quita Voy con Otro Megagotar Triturar Aguanta Aguanta Vale Vale Eso no me ha quitado Mucho Hay que ir con cuidado Perder un Pokémon Ahora no me Vaya Sobrevivido Ácido Doble filo Vale Y el Raticate Y el Raticate Se ha inmolado Vale Hemos ganado Bueno No pierdas Se acaba el descanso Supongo que no ganaré Si no me lo tomo en serio Ant Ant Tiene demasiada poca vida Eso es lo que no me mola ¿Esto qué es? Eh ¿Podrías buscar a mi compañero? Esto lo descanso Antes del trabajo Por alguna parte Es muy vago Me gustaría ir a buscarle Pero no puedo aumentar En su puesto No sé quién será Pero bueno Seguramente el que está durmiendo Dios Me ha apotado encima Prepárate para desafíos de un malabarista Que te ha apotado encima Saca un Mr. Mine Y voy con carga No sé si será suficiente Vale Muerto Mr. Mine Vale 1077 puntos Magmar Pokémon tipo agua Eh Fuego Perdón Saca Magmar Pues tiene un malabarista Con un Magmar Me sorprende Surf Muere No creo que muera ¡Ah! ¿En serio? Humareda Aguanta 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 Vale Portazo ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Me ha quemado! Se resiente de quemadura Ufa ¿Cuánta, cuánta, cuánta? Vale Macho Machoque Machoque Voy a enviar a J12 Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar un Yamada Voy a acabar rápido Se acaba un Macho Y ahora irá a curarme De hecho Voy a ver ¿Cuánto tiempo llevo de grabación A todo esto? Vale 23 minutos Eh Llamarada Vale No creo que me lo aguante Vale Muerto Subirá de nivel Vale Subirá de nivel 48 No me puedo 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 La persona de abajo En el Magno Tren El barco no es más grande ¿Eh? No debe haber muchos más entrenadores ¿Eh? O sea Es posible que lo pueda acabar ahora Voy a curarme primero Por si hubiese algo Este es mi cámara Te ha dicho Oh Tengo hasta Tengo hasta un ordenador Para cambiar Una buena cama A dormir Ya estoy otra vez a tope ¿Cómo está mi dragón? ¿Eh? Parece que antes Está muy feliz De montar en barco Vale Aquí había un tío Durmiendo Vale Sí, sí Que era esto Cuyo ¿Eh? Que me había quedado dormido ¿Y si te ocurrirías Un algo así? Un marinero de servicio ¿Cómo se te escondría Para escanearse? Déjate ahí Estoy en el puente de guardia Estás con tu Pokémon ¿En serio? ¿Vas a pelear conmigo Después de despertarte? Tiene tres Vale El tío El tío es un vago No quiere trabajar Marinero Jesús No quiere trabajar No suerte en Mechut Vale ¿Surf? No creo que aguante un surf No Un macho Vale Muerto Enviar a un macho Vale Esto ya es más complicado Esto ya Vamos a enviar ¿Quién podemos sacar? A Bustra No me la quiero jugar Es que tiene muy Es que no tiene tanta vida Marinero Jesús Saca macho Vale Vale macho Vamos con Cascada Un poquito de agua No Me la he aguantado Sumisión Vale He aguantado bien También se ha hecho daño Vamos con otra cascada Bustra cascada Venga Un poquito de agua Muerto ¿Un Zayduck? ¿En serio? Zayduck Tengo PHP Lo que no me mola es que tenga algún ataque de tipo psíquico Zayduck Zayduck Va El nivel 34 No me asusta Me va a botar Vale Debería morir Muerto Vale Vale Ha caído su Zayduck Vale Ganamos ¿Cómo me acaba? ¿Cómo me acaba? El avatar no ha podido rendir al 100% Ahora que más ganado Semana Voy a todos los ojos No le cuentes al capitán Que estaba echando una cabeza ¿Eh? Vago Vale Ahora me imagino que ya estará libre A ver Gracias joven Echad una buena bronca Y no volverás a caquearse Vale Ya me dejan pasar Me ha derrotado ¿Quieres luchar? ¿Cómo has pasado aquí niña? El tío estaba bloqueando la puerta Se va a buscar Hola ya Nos suelta un Zayduck Vale Voy con Trueno Trueno No falles Por Dios A falla Me cago en esta puta madre Tío El Shiki en enemigo Usó a Cuaro Eso no sé qué hace El Shiki en enemigo Se rodeó de un manto de agua Trueno A ver Debería ser hasta peor Porque se ha rodeado de más agua Vale Muerto de un golpe Vale Shiki en muerto Vale 1400 puntos Guau Eres demasiado fuerte Vale ¿Qué pasa con Trueno? Yo creo que hay muchas ciudades grandes en canto Vale Escaleras Hay una habitación sola aquí ¿Y qué habrá en esta habitación? Oh no El capitán Está sobomizando a la niña No lo hagas Capitán La papelera está vacía Bueno la otra vez estaría llena de vomito Oh no Le está haciendo algo ¿No? No Esta niña no me deja en paz Oh Qué saborcito Yo paro de pedirme que juegue con ella No me tires de la oreja Capitán Venga Juegue conmigo Vamos a jugar al teto Vamos a recoger a la ostra Quiero jugar un poquito más ¿Eh? Ya que no tiene ganas ¿Quieres jugar tú conmigo? Vas a jugar al escondite Primero me escondo yo Tú cierras los ojos ¿En serio tengo que jugar al escondite? Eh Bueno Vamos a ver ¿Dónde está? Eh no Espera Déjame adivinarlo Seguro que se ha escondido Donde yo pienso que se ha escondido Ja Era evidente tío Ah Me has pillado Bueno Ya es hora de que vuelvo con mi abuelo ¿En serio? Hola abuelo Estaba jugando al escondite en el barco con esta chica Eh Y haciendo otras cosas impuras Es algo muy normal a su edad Habano Gracias por tenerte tenerlo al rato Quiero darte un agradecimiento por los mares que te has tomado Red metálico No sé qué cojones es Pero vamos a verlo El Perry Sanejo ha llegado a Ciudad Carmín Ciudad Carmín no era la de antes ¡Ahora no! Ciudad Carmín es donde está el Terente Sur Revestimiento metálico Película metálica que fortalece los ataques de tipo acero Vale No me sirve El Perry Sanejo ha llegado a Ciudad Carmín A la sal Vale Y en principio estamos en Canto ¿Vale? Esto es el puerto de la otra vez Lleno es de Yoto Interesante Allí hay muchos Pokémon fabulosos Sí, Ciudad Carmín Coño, es Suicune Coño, y el tío este ¡Qué rabia! Pensaba que desde aquí podría tenderle una emboscada a Suicune Pero te ha visto y he oído Pero si es capaz de correr sobre el agua no tengo ninguna posibilidad Al menos con tanto persiguir a Suicune Me he formalizado con sus formas de actuar Y empiezo a adivinar sus movimientos Suicune aparecerá en un lugar cerca del agua No cabe la menor duda Eso es verdad No, sí, entajaba Pero déme irme ya Vale Entrada al puerto Carmín Vale Y aquí tenemos el primer gimnasio ¿Vale? Este gimnasio no va a ser el primero que voy a hacer Voy a irme directamente ¿Vale? Al gimnasio De Tipo veneno Vale Que el nivel máximo es nivel 49 ¿Vale? Entonces Vamos a tirar hacia arriba Pero bueno Eso ya lo empezaremos a hacer mañana Porque Bueno, mañana para vosotros Yo lo voy a hacer ahora mismo Porque estamos ya Porque claro Es que tengo el nivel límite prácticamente Entonces hay que ir directamente Pero bueno Mañana continuaremos con la aventura ¿Vale? De hecho De hecho Mañana Antes de salir de la ruta ¿Vale? Está ahí Eh Cogeré al Kingler que tengo Para poder capturar a primeros Pokémon de ruta Fócilmente ¿Vale? De hecho dejaré a Maven Porque no creo que Maven lo vaya a utilizar de momento Aparte No puedo subirlo Y Eh Continuaremos Y bueno Y continuaremos Primero iremos Estamos en una esquina Podemos ir hacia la derecha O hacia arriba ¿Vale? Mmm Veremos Si tiro por el carril de la bici O me voy por la ruta del agua ¿Vale? Entonces Espero que os esté gustando la serie Darle like Suscribiros al canal Y venga Continuamos mañana Bueno Mañana Para mí Ahora mismo Con más Pokémon HeartGold Hasta mañana